Música 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 Somos fichas de ajedrez en un juego de poder Es necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras unos mueren de hambre Otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo Música Música Mira bien, como va mal y todo está al revés Ya me extrañé la segunda vez para mirar las rosas rojas de miel A veces sufrir te enseña a vivir Deja de fingir, no esperes a morir Te acerco de ese momento hay que resistir Empieza a brincar para recibir Solo tú decides tu final Te quiero hablar Solo resta llorar No te quiero engañar Solo detente a pensar Tenemos que reaccionar Música 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 Queridos colegas del género, queridos amigos, W con Yandel, se han dado de cuenta de que ustedes tienen cara de tígeres con motor de ratón. Ustedes saben ya, ustedes saben ya, ustedes son el confetti del cumpleaños que sobra. ¡Ja! Que eran los líderes del cubo dinámico, Víctor el nazi, Nesky, apodados por el pueblo como...